La Feria Internacional del Libro Ni siquiera 42, ni siquiera 36 obras Porque estamos a punto de inaugurar esta gran fiesta Que es el encuentro entre los lectores y el libro Estábamos viendo hace pocos minutos un contacto que hicimos con nuestra compañera Malú Rengifo de Ávila TV Que vamos a tener muchas innovaciones este año Una nueva sede, la imprenta de Bolívar en el sitio Y quisiera preguntarte, ¿qué otras cosas más vamos a estar presenciando en esta Feria Internacional? Bueno, el resumen que hizo Malú fue extraordinario En principio Pero eso fue noticia de ayer Como decía Héctor, lo hago periódico de ayer Por eso te tenemos a ti hoy, para la noticia de hoy Porque cuando... Esos datos fueron los que teníamos hace dos semanas Que fueron los que revelamos en la rueda de prensa con el ministro Ernesto Villegas Y hoy estamos con 565 actividades Que vamos a tener dentro, en estos 10 días Algo así como 50 actividades diarias Un promedio ¿Qué pasa? Cuando se enteraron de la Feria del Libro, cuando vieron que esto se venía Muchas personas, muchas instituciones Empezaron a acercarse y querer estar dentro de la Feria Más allá del libro, más allá de estar en la discusión Estar en el debate Y eso ha enriquecido muchísimo esta Feria Por lo tanto tenemos actividades que van desde Unos seminarios de literatura latinoamericana y del Caribe Que está dedicado a la mujer, que se llama Palabra de Mujer Un seminario de literatura venezolana ¿Qué están escribiendo los jóvenes? ¿Qué escriben los jóvenes? Un coloquio de literatura infantil Un coloquio también de lenguas originarias Es decir, empezamos como quien dice Con unas actividades profesionales y académicas muy importantes Que le dan un registro bien interesante a la Feria Por la parte de discusión y de debate Te doy las gracias porque Gracias a que te estoy viendo en este momento Me acaba de acordar que no me puso los lentes Y ahora me los pongo Y te voy a hacer dos preguntas muy específicas Ana Enriqueta Terán y Turquía Muy bien Son dos nombres impecables para esta Feria Ana Enriqueta Terán porque es una poetisa venezolana Que iba a cumplir 100 años Y por ello debió hacerse de homenaje mucho tiempo antes Pero le tocaba en esta Feria Y lamentablemente ella falleció en diciembre Ella tenía unos versos que decían La poesía cuenta hasta 100 y se retira Pues bueno, ella contó hasta 99 y se quedó para siempre Por ello decidimos que también Independientemente de su fallecimiento Decidimos mantener ese homenaje a ella Va a haber unas presentaciones, unas reediciones de su libro Una exposición sobre su obra dentro del espacio de la GDC En el hall de gobierno distrito capital Como una especie de homenaje para ella Y decidimos hacer una sala en nombre a ella Esa es una de las homenajeas El otro homenajeado son los 200 años de Correo Lorinoco Que tú mencionabas antes Trajimos la imprenta bicentenaria Por primera vez está en Caracas Donde Bolívar correteó Donde Bolívar hizo sus primeros pasos Todas sus primeras intervenciones políticas Y está para que nosotros podamos ver Cómo es que Bolívar hizo con esa pequeña imprenta Que es una gran imprenta Porque era de aquella época Hacer lo que llamaban el Correo Lorinoco Lo que él llamó la artillería del pensamiento Y va a estar ahí exhibidos los originales De hecho, van a ver los originales Y van a ver unos facsímiles Donde vamos a obsequiar al público que vaya para allá Una de las participaciones relevantes de este año Va a ser la República de Turquía Quisiera que también nos comentara un poco A qué se debe la presencia de este país Y qué sorpresas podemos esperar Bueno, Turquía realmente es nuestro invitado de honor Queremos mostrarle a todos los venezolanos La cultura Todo lo que va a traer Turquía para este espacio No solamente va a traer libros Que trae dos toneladas y media Más de dos toneladas y media de libros En español, en inglés y en turco Va a traer Como unos especialistas del arte De escribir en agua Pintar en agua Va a haber Las muestras gastronómicas Sus especialidades El cine turco Y un encuentro de escritores turcos Con escritores venezolanos Eso va a ser una delicia de evento Porque se va a mostrar realmente Las diferencias y las similitudes De estos dos pueblos Si es algo que este año Van a valorar mucho Los visitantes de la Fe Internacional Del Libro de Venezuela Y más los que no tienen carro Es el hecho de que ahora Se va a hacer en el centro histórico De la ciudad de Caracas Muy cerca Extremadamente cerca De las estaciones del metro Háblanos de este cambio Que ya Maluno nos había comentado Un poquito antes Sí, bueno El interés de cambiar Porque bueno Hay que cambiar también paradigmas Y eso es importante El ministro Ernesto Villegas Hace énfasis siempre En que tenemos que Mover todas las cosas Y mover todas las cosas Significa también movilizarnos Y estar en el centro de Caracas Es un gran reto Primero porque Es va a ser la primera feria internacional Del libro que se hace En espacios abiertos No acotada Y segundo Que están todos los espacios recuperados Esos espacios públicos recuperados Que van a ser parte de la feria Porque en la Casa Amarilla Va a haber La exposición va a estar Además de los Países invitados internacionales Van a estar Turquía Segundo Está la Casa De la Historia Insurgente Que la dirige El Centro Nacional de Historia La Casa Bicentenaria La Biblioteca Simón Rodríguez Que está en la Esquina Conde El Teatro Principal El Teatro Bolívar Que es El Pabellón Infantil Naturalmente Tenía que ser ese El Pabellón Infantil Porque bueno Ahí está El Teatro César Regifo El Movimiento César Regifo Que eso es importante Destacarlo Muchos padres Muchos padres y representantes Están escuchando en este momento Esta entrevista Y seguramente Se estarán preguntando Si llevo a mi pequeño hijo De 5 o 6 años Que puede hacer en la Feria Internacional Del Libro de Venezuela Bueno Además de ver los libros Interesantes infantiles Que se van a presentar En la librería del sur Que tiene El Perro y la Rana Y otras editoriales privadas Está el Pabellón Infantil Que hay Desde Cuentacuento Teatro Las Canaimitas Van a estar ahí Para que los niños Estén también en contacto Con la nueva era digital Ya ellos están de por sí Es su naturaleza Porque son Es este tiempo El tiempo de la era digital Van a estar ahí Para que puedan descargar Los libros Para que puedan revisar Los nuevos métodos de lectura Tú has tocado un tema Bastante relevante Que es el tema De la tecnología digital Para el aprendizaje De la lectura Para los niños Y esto obviamente Nos trae a un debate Que está en el presente Muy vivo Y es el tema De las nuevas tecnologías Y el libro impreso ¿Cómo valoras tú Esta situación? ¿Van a ganar Las nuevas tecnologías? ¿Van a ganar El libro impreso? ¿O van a coexistir? Bueno, mira Eso me ha traído Algunos Debates Algunos debates Sí, con ciertos Compañeros Del área del libro Puesto que No es que sea un defensor De lo digital Es que es Lo que se viene Es lo que ya está Es lo que Está confluyendo Es decir En la feria De hecho Van a ser Van a haber 160 novedades Dentro de ella Hay un porcentaje Importante 35% Que son Digitales Y eso también Hay que presentarlo Porque es que es el futuro El futuro El futuro está En esto digital Que llega más lejos Es decir Transportar un libro Un libro de Venezuela Un autor venezolano Que por ejemplo Luis Alberto Crespo Un poeta venezolano Por excelencia Y que llegue Por ejemplo A China Que llegue un libro Cuesta mucho más Que a que llegue un archivo Y lo pueda leer En otros países En otras fronteras Entonces Ese es el futuro Indudablemente Que hay esa Todavía hay Una especie De sensación De querencia Y de querer Estar tocando El libro Pero bueno Es la nueva era Sin embargo Los defensores del libro Aducen que la tecnología Es bastante Distinta A la experiencia Del libro escrito Y muchas veces Remiten el tema De Baumann En cuanto a la modernidad líquida Fraccionada Dispersa Y aislada Que quizás Se incrementa Con la experiencia De la lectura En dispositivos móviles Donde te llega Un mensaje de texto Te llega un correo Te llega Cierta cantidad De aditamentos Que tiene la tecnología Que hace que la experiencia De la lectura Sea distinta Bueno Mira Tú lo que estás diciendo Es puntualmente Cierto Pero Resulta ser que El libro como tal Es un soporte La lectura Ha estado Durante toda la humanidad Pasando por diferentes Soportes O sea El libro Ha tenido Diferentes formas Desde El petroglifo Desde la cueva De Altamira Hasta el papiro El códex Hasta que llegó Gutenberg Con la imprenta Y lo colocó Sobre papel Y ese libro Como tal También tuvo Muchos cambios Y al tener Esos cambios Siempre tuvo Esa reticencia De los grupos De los grupos Que estaban en contra De esos cambios Hoy por hoy Es el libro digital Que puedes leerlo Desde la computadora Puedes leerlo En un móvil Puedes leerlo En un aparato Que es Libro electrónico Ahora bien Lo que importa es La memoria La imaginación La lectura Encontrarse con eso Esta tarde Estaba casualmente Conversando con Ignacio Ramonet Lo estaba entrevistando Para el programa 360 Y yo le pregunté Ignacio ¿Por qué viniste? Por lo del Banco del Alba Y me dijo Sí, vengo por lo del Banco del Alba Pero también vengo Por la Feria Internacional Del Libro de Venezuela Cuéntanos de la presencia De intelectuales Además de Ignacio Ramonet Que ya me lo confirmó Sí, bueno Para nosotros Es un honor Tener a Ignacio Presentándose en la feria Y eso es algo Que agradecemos Porque eso es un respaldo A todo lo que estamos haciendo En Venezuela Y va a estar Luis Bilbao Cato Arconada Vamos a tener A Luis Brizuela Que es un salvadoreño Que ha escrito Sobre la obra El poeta Roque Dalton Mira Tenemos más de 65 Invitados 35 invitados internacionales Y alrededor de 65 nacionales Es decir Tenemos una cantidad De escritores Que van a estar presentes Esos que van a estar En coloquios Porque hay 160 Que van a presentar Su libro Es decir Tenemos números Que ya no podemos Ni siquiera cruzarlos Ya nos cuesta mucho Algunas veces Estamos dando números Y todos los días Va creciendo Y todos los días Crece porque Cada vez que vamos a ver Viene un escritor Internacional Que no nos habíamos enterado Porque lo trae Una editorial Que no nos lo había contado Porque era su sorpresa Porque estaba esperando La confirmación Y hoy por hoy Este Tenemos Eso 35 Pero pueden ser más Te voy a hacer una Pregunta polémica Como no Pero te voy a pedir Que me respondas Con lo más acertado Que puedas ¿Cuáles van a ser Los estrenos De libros Más resaltantes Que vamos a tener En esta Feria Internacional De Libros de Venezuela? Me meten una piedra Porque Bueno Es que Yo te puedo hablar Por donde En este momento Estoy confluyendo Que es en la plataforma Del libro Del Ministerio de Cultura Que es donde trabajo Con El Perro y la Rana Con Monte Ávila Con Con Biblioteca Ayacucho Biblioteca Ayacucho Por ejemplo Va a presentar unos libros Un libro De Pérez Bonalde Por ejemplo Antonio Pérez Bonalde Que es Vuelta a la Patria Un libro Un libro Es un poema Que nunca ha estado como libro Porque siempre es un poema Y nunca llega a ser un libro Y lo conocemos Por los textos escolares O sea No No Y no Y nunca había sido publicado Este En ese formato Con otros textos De Pérez Bonalde Por supuesto Eh Él Esa misma biblioteca Ayacucho Tiene Una presentación De textos Dos tomos De literatura puertorriqueña Por ejemplo Que hay que leer Porque Hay que revisarlo Porque Es lo que Lo que está sucediendo En nuestro continente Nos quedan Treinta segundos Y quisiera que Por favor le dijeras A la audiencia Que nos está viendo A través de 360 ¿Por qué ir a la Feria Internacional Del Libro de Venezuela? Bueno Es importante Que todos Nos encontremos Con el libro Nos encontremos Con el debate Con las diferentes Formas De De lo que es El sector editorial Y es un gran placer Estar en una Feria de Libro Porque uno se encuentra Con todo Esa 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 magia Que es La poesía La literatura El ensayo El debate Con la historia El encuentro Con la historia Y Por eso Nuestro Nuestro lema es Leer Es vivir Es vida Leer es vida Y Nosotros No nos vamos a cansar De que estamos apostando A la vida Del libro A la vida Del ser humano A la vida De nuestra revolución Bien Ya lo saben entonces A partir del día Jueves 8 de noviembre Va a comenzar La Feria Internacional Del Libro de Venezuela A la cual usted Está obligado A ir Luego de esta Espléndida recomendación Que nos ha dado Nuestro invitado Raúl Casal A quien agradecemos La presencia En nuestro programa 360 De esta forma Llegamos al final Y nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias!